¡Suscríbete al canal! ¡A la cumbiañera es bailar! ¡Dale su regalo! ¡Eso! 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 ¡Al toque! ¡Al toque! ¡Cada uno en su fila! ¡Su cola! ¡Su cola! ¡Vamos Kimberly! ¡A la cumbiañera! ¡Ahí está! ¡Carterita! ¡El baterista! ¡Gaseosa la mitad! ¡Ahí está! ¡Vamos a chocar! ¡Yogurto! ¡Wow! ¡Un zorro! ¡No! ¡No! ¡No falta! ¡Vale! ¡La torta! ¡La mitad! recibe 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 torta sin la cara poquito a poquito poquito a poquito a ver Teddy y y y y y y y y